Música Están diciendo que se prende fuego Se está prendiendo fuego, señoras y señores, el catamarán Esperando por el rescate, el helicóptero ya debe andar A mitad de camino, se comienzan a tirar Se comienzan a tirar, abandonan el catamarán Ante el pedido de auxilio Están gritando que se ahogan, nada se puede hacer desde acá, desde el puente Están esperando que lleguen los grupos de rescate Música 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 Música